En virtud de los hechos sucedidos que son de público conocimiento, que han pasado con la organización AFEP en el ámbito de la Casa de Gobierno y algunas otras arbitrariedades que hemos visto que se están desarrollando desde el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a acompañar un pedido de interpelación que ha hecho el gremio de AFEP a la legislatura para que se pueda interpelar a la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, por la falta de protocolos en el ámbito del sector laboral. Nos parece gravísimo, nos parece el incumplimiento de los deberes de funcionaria pública en virtud de toda esta situación que estamos atravesando como sociedad hace cerca de dos meses que estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio y no puede ser que una Ministra haya hecho caso omiso a las disposiciones vigentes, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores y de la población en general. Eso en primera instancia. En segundo lugar, estamos viendo que no ha habido respuesta de determinados sectores laborales como puede ser el sector de taxistas, donde tienen que estar deambulando para tener un bolsón de comida o para que se los pueda asistir con un monto mínimo para solventar su situación laboral que obviamente se ha visto perjudicada con esta situación del aislamiento o de la pandemia o de la cuarentena. Entonces vamos a presentar como CGT una nota a la legislatura también solicitando la intervención de los legisladores en base a la ley de emergencia financiera, económica, social y sanitaria que se ha presentado en su momento, del cual nosotros hemos hecho algunos cuestionamientos que tenían que ver con que si una ley de este tipo no llega a la gente, no tiene legitimidad social. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Que se atienda desde la legislatura a los sectores más vulnerables, más necesitados, porque para eso de alguna manera son la razón de las leyes, para poder contener las necesidades de la gente básicamente. Y eso es lo que vamos a hacer en estos próximos días. ¿La entrega de ambas notas se realizaría el día de mañana? La que hizo AFEP para pedir la interpelación de la ministra por la falta de protocolos de salud ya ingresó a la legislatura. La otra la estamos ahora terminando para presentarla en estos días. con respecto a que la legislatura y los legisladores en base a esta ley que sancionaron pueda atender las necesidades básicamente de la gente más vulnerable, de los sectores más vulnerables de la sociedad.